54 de la tarde, vamos en este momento a leer un comunicado, dice lo siguiente sobre el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo ante el paro convocado para mañana 23 de octubre, lo cual constituye una circunstancia de excepción que podría causar dificultades a los trabajadores para trasladarse a sus centros de labores. Exhorta a los empleadores a priorizar el teletrabajo con la finalidad de salvaguardar la integridad de los trabajadores de conformidad con el artículo 17 de la ley 31572, ley del teletrabajo y su reglamento. Las personas que se vean afectadas por la falta de transporte público tendrán una tolerancia de 4 horas en su horario de ingreso. Adoptar medidas flexibles que permitan compensar las demoras derivadas por el contratiempo en el traslado de los trabajadores que acuden a sus centros de trabajo acorde a sus particulares circunstancias debiendo permitir a los trabajadores el ingreso para el desarrollo de sus labores. Finaliza, el tiempo de demora estará sujeto a compensación posterior de acuerdo a lo que acuerden las partes ante la falta de acuerdo es decidido por empleadores. Por ningún motivo dicho tiempo será considerado como tardanza injustificada que sea materia de sanciones. Muy bien, 6 y 53 de la tarde hemos llegado a la parte final de la presente edición. Usted continúe disfrutando de la programación de TV Perú. Permiso. Chau, chau. Chau.